Música Esta vez nos vamos con Ismael Pérez Segui Y yo si seguí entrevistando a un hombre que ha sido un pilar importante en los autoshows en Puerto Rico Este señor es el que hace el autoshow en el pueblo de Añasco Ismael, que tu tienes en esta experiencia que tu tienes haciendo actividades de autoshow Como ves esta actividad en el día de hoy Bueno Alejandro, buenos días a todos Buenos días aquí al pueblo de San Germán A las personas que organizan este show Verdaderamente, mira, esto está espectacular Esto es una tradición que cuando dicen hay autoshows Los que seguimos este deporte y que nos gusta Ahí estamos, hacemos presencia Porque esto nos corre por las venas Esto es parte de nuestra historia y de nosotros Eso es así ¿Cuántos años tu llevas haciendo en el pueblo de Añasco el autoshow tuyo? Yo llevo en el pueblo de Añasco 22 años haciendo el show Lo habíamos hecho durante 22 años consecutivos El año de los terremotos tuvimos que suspenderlo porque estaban los terremotos bien fuertes Y este año pasado por la pandemia Pero estamos empezando a organizar a ver si para ahora, para el 2021 podemos hacerlo Pues ya saben, estén pendientes que el 2021 vuelve el show El 2022 en Añasco Así que vamos para Añasco Así que estamos en Pretenderos TV Bueno, continuamos con más entrevistas Y con más gente que han hecho la historia de los autoshows en estos 50 años ¡Suscríbete al canal!